Pude regresar a Japón y volver a ver a mi familia después de muchos meses en el mes de enero del 2021. Entonces, en el viaje de ida, ya en el avión, empecé como a escribir como pequeños relatos, más que nada para matar el tiempo, esa es la realidad, sabiendo que una vez que esté en Japón también me va a tocar la cuarentena, el jet lag, que también no permite dormir. Pero bueno, esto que fue pretendidamente no pretencioso, se fue transformando de a poquito en una especie de rutina. Y bueno, en conclusión, he escrito más de 300 crónicas durante dos años, que son los que están volcados en este libro.